¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos al canal de Barbillicia! ¿Qué tal estáis? Pues yo estoy genial, espero que vosotros también y además estoy con muchas ganas de empezar cositas nuevas para el canal. Y este es uno de los motivos de este vídeo, que es hablar de una nueva serie. Vamos a hacer varios vídeos hablando de nuevas series que vamos a tener en el canal. De aquí a... durante un mes, el próximo mes vamos a tener varias series, ¿no? Pues vamos a hacer varios vídeos. Pues este es uno de ellos. Ya sabéis que hace tiempo que estuve hablando de mi proyecto de Inazuma Eleven, donde quería sacar la trilogía clásica completa y también quería centrarme en los Inazuma Eleven Strike. Pues de este vídeo se trata de eso precisamente. Y con la excusa de que empezamos la Inazuma Champions League hace poco, nada, empezamos la semana pasada con ella, pues ahora quiero ponerme ya con este juego. En este caso, pues vamos a traer los Inazuma Eleven Strike al canal, ¿de acuerdo? Vamos a traer el de la Wii, el que llego aquí a España, el Strike normal, y también voy a traer el 2013. Y para ello, pues tendré varias series donde sacaré en el 2013, pues el modo historia que tiene que ir sacando los partidos, que nos vayamos encontrando los desafíos, pero también lo que quiero hacer, y va a ser los martes y los jueves, y va a decir lunes no, sería martes y jueves, voy a hacer lo que normalmente se conoce como el equipo del suscriptor, pero yo lo voy a llamar el desafío barbillástico, ¿no? ¿Por qué? Porque me gusta cambiar los nombres, es el típico equipo del suscriptor, pero a mí me gusta cambiar los nombres. Digo típico porque todos los de la comunidad de vez en cuando lo habéis subido, me lo habéis pedido muchas veces, y va siendo hora. Pues bueno, van a ser, lo que sean, los martes y los miércoles seré un partido contra un equipo que me hayáis mandado vosotros, ¿vale? Me lo vais a mandar al correo, es mi mejor sitio para estas cosas, es me lo mandáis al correo de barbillaciarresponde.com y de esa forma yo veré el equipo, lo montaré, lo montaré, déjame coger el mando, un segundito, y veremos a ver qué jugadores hay, porque ya ves que está muy completito, tiene muchos jugadores, y lo dicho, montaré el equipo y el martes y los jueves jugaré contra ese equipo, saldrá el nombre de quien me mandó el equipo, enseñaré el equipo que ha montado, y me enfrentaré a él, a ver si consigo vencerle. Ya sabéis que yo en estos juegos, además me va a servir también como entrenamiento para el Inazuma Champions League, también es una excusa para poder entrenarme. Bueno, un segundito, vamos a enseñar lo que son la lista de jugadores, ¿vale? Estas son los aves que tenemos ahí modificados, porque estamos usando el emulador, ¿de acuerdo? Estamos ahí con el Dolphin. Bueno, pues venga, vamos allá, vamos aquí, un momentito, y vamos a enseñar los jugadores que tenemos disponibles para que veáis que podéis hacer prácticamente cualquier equipo, y yo de esa forma podré montarlo y jugar contra ellos. Van a ser siempre los martes y los jueves. A ver, mira, ya te digo que tenéis una barbaridad de jugadores para escoger, y nada, lo único que tenéis que hacer es decirme en qué jugador, o sea, en qué posición va a estar, etcétera, vuestro equipo, el equipo que queréis montar, ¿de acuerdo? Y yo pues lo montaré en la partida y me enfrentaré a ello. También tendremos como serie normal de este juego iré sacando el modo historia, pero eso es aparte, eso ya serán otros días, tal, simplemente los martes y los jueves van a ser desafíos barbillásticos, ¿eh?, donde nos enfrentaremos al equipo que me mandéis, el equipo de suscriptores, el equipo que vosotros queráis probarlo, intentar desafiarme, pues ahí está. Como yo apenas sé jugar, pues me costará, me costará jugar contra la CPU en modo difícil y me costará bastante. Bueno, como veis, hay chorros, cientos de jugadores para escoger. Tenéis ahí para hacer equipos de, como queráis, pues con Míximas, Espíritus Guerreros, etcétera, ¿de acuerdo? Ahí, como vosotros queráis, yo intentaré enfrentarme a ellos con mi equipo, un equipo que voy a formar, que sería el Barbie Astor, ¿de acuerdo? Y que también enseñaré en el primer desafío, enseñaré ese equipo. No va a ser el mismo equipo que estoy usando en... Puede que sí, que muchos de los jugadores coinciden, pero no es el mismo equipo que estaré usando en el Inazuma Champions League. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ahí ese es un equipo que está para ese torneo y para esto mostraré otro equipo que será el Barbie Astor. Y la verdad que tengo muchas ganas, muchas ganas. Pues nada, chicos, ya sabéis, pido vuestra colaboración a los aficionados que tengo en el canal de Inazuma, que sé que son muchos, sé que hay otros que no les gusta y que les gustan otras series, pero esta serie precisamente es para ellos y pronto tendremos más vídeos con otras series para los que os gustan otros tipos de juegos como Monster Hunter, Plantas vs. Zombies... Bueno, todas las series que tenemos en el canal. Habrá novedades y, sobre todo, novedades de juegos nuevos como Dark Souls 3, Yo-Kai Watch, etcétera, etcétera, etcétera. Está ahí el Star Force Zero. Dios, qué ganas, qué ganas que tengo. Y la verdad que, bueno, pues que la cosa pinta genial, ¿vale? Tendremos ahí vídeos más, pero este es el primero de información. Pondré en la descripción, pondré en la descripción el correo mail, me he dejado el mando ahí, el correo mail donde podréis enviarme lo que es vuestros equipos. Y que sería, bueno, lo recuerdo aquí, pero bueno, lo tendréis en la descripción, que sería barbillaciarresponde.com. De esa forma me enviáis los equipos allí, yo los revisaré, los montaré, y todos los martes y todos los jueves sacaré un partido contra esos equipos, ¿vale? Que serían desafíos barbillásticos, el equipo del suscriptor, pero bueno, yo lo llamaré desafíos barbillásticos porque me apetece. Pues nada, chicos, este es el vídeo de mi informativo, espero que os haya gustado, espero que participéis, necesito vuestra participación para esta serie y espero que la apoyéis. Adiós.